Hola a todos mi nombre es Luisa bienvenidos un día más a mi canal bueno primero que nada espero que hayan pasado unas felices fiestas el vídeo que les traigo hoy viene perfecto para las fechas porque les voy a enseñar cómo hacer una limpieza facial como un profesional y encima lo vamos a hacer a la forma coreana que no en vano está de moda pues son expertos en el cuidado de la piel y están súper avanzados en este campo de todas maneras en un centro estético más o menos se siguen unos pasos lógicos para que la piel reciba no solamente una limpieza profunda sino todos los nutrientes para que haya pues un cambio considerable en nuestra piel como en toda limpieza facial profesional no solamente importa los pasos que sigamos sino el producto que utilizamos hoy les voy a recomendar esta marca que se llama Yepoda y es precisamente coreana son expertos en la piel y utilizan muchísimos ingredientes naturales que ustedes saben que pues eso es súper importante para mí y además les voy a dar un código de descuento que voy a poner en la caja de información válido por 15 días una cosa que me encanta de este kit de Yepoda es que te ponen todos los pasos que tú tienes que ir siguiendo entonces yo se los voy a decir pero de todas maneras si se deciden pues por este kit de limpieza acá te van a poner todos los pasos que tienes que seguir y eso pues me encanta entonces el primer paso es un limpiador que tiene que ser a base de aceite por la simple razón de que la lubricación natural de la piel es pues aceitosa y la única manera que realmente penetre es que sea a base de aceite para una limpieza más profunda si tenemos maquillaje por supuesto igual vamos a comenzar con ésta huele divino entonces es así y por supuesto tiene que emulsionar con un poquito de agua entonces lo que hacemos es agarrarla hacer así la ponemos en nuestra piel fíjense que es bastante pues aceitosa yo siempre aprovecho cuando me estoy haciendo estas cosas de limpiarme pues también el cuello luego vas a agarrar un pañito si tienes maquillaje pues este con más razón y vas a removerlo de abajo hacia arriba debajo hacia arriba yo como saben uso poco maquillaje pero sale perfectamente nuevamente por esa con textura aceitosa y luego lo vamos a poner un poco en agua caliente y no los vamos a poner en la cara para que los poros se abran un poquito el paso número 2 es otro limpiador pero esta vez a base de agua y esto es para limpiar digamos la capa más superficial de la piel quitar el exceso de aceite limpiarlo del sudor y otras partículas pues superficiales como por ejemplo el polvo entonces lo que hacemos es batir un poco y poner un poquito del tamaño más o menos de una nuez algo así en nuestra mano y lo vamos a poner por todo el rostro y vamos a hacer un masaje circular como en el otro aprovechemos nuevamente el cuello se necesitaba un poquito más pues agarramos un poquito más y después con agua tibia y un pañito limpio removemos el siguiente paso súper importante la aplicación de un tónico el tónico porque es tan importante porque regula el ph de la piel para los que no saben qué es el ph de la piel es el nivel de acidez o de astringencia que tiene nuestra piel y es importante equilibrarla luego de limpiar para preparar nuestra piel para lo que viene digamos la segunda etapa que ya es una etapa de nutrición este tónico es a base de lavanda ácido hialurónico bueno es espectacular simplemente hacemos así y ponemos el tónico y con la llama de los dedos hacemos así aprovechemos en el cuello también que el cuello es el grande es cuidado siempre hasta que se absorba el siguiente paso es digamos lo que es tratamiento en este kit que yo he pedido de ye poda me dan dos opciones una es un serum reparador y otra es una mascarilla que contiene mucha vitamina c a base de cúrcuma tiene una textura de arcilla divina pero como me la puse ayer y no puede ser todos los días pues no la voy a usar ahora voy a usar el serum pero para que vean esta es la con textura y es espectacular también y pues entonces ahora me voy a poner este reparador este serum anti edad y me pongo unas gotitas del 0 de verdad que no les puedo explicar lo bien que se siente la piel el cuello también pongamos lo que sintamos que necesitamos por último toca la nutrición entonces en este caso vamos a utilizar esta crema de día el kit trae también una crema que es para la noche esta es a base de aceite de jojoba hidrata protege y es anti edad ayuda para las arrugas es importante recalcar que ya puedo es una marca vegana con ingredientes naturales y listo mi piel se siente con brillo hidratada nutrida de verdad que la siento súper súper bien y ya saben en la caja de información les pongo el código de descuento dura 15 días solamente y les voy a dejar el instagram de ya puedo por si los quieren seguir y mi instagram también que es luisa fonti les mando un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo